Hola amigos como están? Bienvenidos una vez más a otro video de agricultura siguiendo con el manejo del cultivo de tomate vamos a hablar de aspectos a tomar en cuenta antes de aplicar la poda ya que al realizar esta actividad si no tenemos en cuenta ciertos factores podemos cometer un grave error y podemos llevar a nuestra planta de algún ataque de alguna enfermedad producida por algún hongo o bacteria si no tomamos en cuenta estas recomendaciones que a continuación les voy a enseñar esta es una de las partes más importantes lo que es la desinfección de nuestra herramienta la vamos a desinfectar con lejilla o cloro antes de empezar a hacer lo que poda para evitar que nuestra herramienta tenga problemas con alguna bacteria o algún hongo que nosotros mismos podamos transmitir a nuestra planta otra de las recomendaciones a tomar en cuenta al momento de podar es esta debemos cortar la hoja dejándole parte del tallo es decir un mínimo de tres a cuatro centímetros porque si lo hacemos de forma manual estaríamos llegando muy cerca de la médula de la planta esta es la parte más delicada de la planta y según una enfermedad entra fácilmente llegaría a la médula que es el centro de nuestro tallo de la planta y es ahí donde fácilmente una bacteria puede entrar y la planta va a detener su desarrollo y fácilmente la planta puede morir si no se logra controlar el problema otra de las recomendaciones muy importantes al momento de la poda es esta si tenemos problemas de marchites estas plantas no las vamos a tocar es decir no le vamos a realizar ningún corte de hoja porque vamos a contaminar nuestra herramienta acá como pueden ver tengo problemas de marchites y esta planta está sana también esta planta no la vamos a tocar y vamos a podar a partir de la siguiente allá tengo un problema y que fácilmente si esta la podo la voy a contaminar esta la vamos a dejar como un filtro y vamos a seguir con nuestra labor de esta planta en adelante esta planta sana no la vamos a tocar también la razón de esta recomendación es porque nosotros al momento de cortar dejamos una herida en la planta donde fácilmente una bacteria puede entrar y como les explique anteriormente vamos a tener serios problemas esta enfermedad que entra acá llega a la médula otro factor muy importante sería aplicar un sellante en la parte donde hemos cortado como pueden ver de forma casera yo les doy esta solución pueden agregar lo que es cal en el corte que ustedes han realizado como pueden ver acá se yo de una forma super bien y acá vamos a estar evitando la entrada de hongos y bacterias como les he mencionado anteriormente no olviden hacer estas recomendaciones al momento de realizar una poda porque si una actividad de estas hacemos mal le vamos a dar entrada a un grave problema en nuestro cultivo bueno amigos y hasta acá llegamos con este corto video no olviden suscribirse si son nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo video bueno